...Center RIS 221-2019, dirige la audiencia Alex Humán Manrique, juez suplente de este juzgado mixto de Arapanui, Isla de Pascua. Por el Ministerio Público, ¿quién se presenta? Muy buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, Fiscal Osvaldo Sandón Sermeño. Bien, ¿quién más se presenta? Buenos días, magistrado. Por la parte querida Antintendencia Regional de Valparaíso, comparece el abogado Carlos Flores Larraín, conforme notificación ya registrada en este tribunal. ¿Quién más comparece? Buenos días, magistrado. Marjorie Finanza Peña, en representación y delega poder del Consejo de Defensa del Estado. Bien, ¿alguien más? Buenos días, su señoría. Jorge Fernando Miranda Pacheco, por el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, su señoría. Cristian Terongo Bravo, por carayante particular, don Héctor Javier Rivas, con delega poder de la abogada particular, doña Karen Castro Tavilo. Bien, ¿no se encuentra presente entonces la audiencia el abogado Guillermo González Mercado, de Gendarmería Regional, de la Dirección General de la Gendarmería? ¿O tiene cuatro sin poder? Buen día, magistrado. Por carabineros de Chile, por queridante particular, Héctor Javier Rivas y Nostrosa, se presenta ante usted, Tomás Estández Valenzuela, delega poder de Karen Castro Tavildo. Bien, ¿y esa delegación de poder está presentada? Sí, está autorizada. ¿Y autorizada? Ya. ¿Por la víctima? Buenos días, por la víctima de Juan Alberto Najos Ereveri, el abogado Leopoldo Romero, ya andaluzado en el tribunal. Bien. ¿Por las defensas? ¿Partimos por la defensa particular? Sí. Para que ustedes vayan tomando nota y tequeando entonces, ¿qué les corresponde? Ya, magistrado. Tengo constituido... Bien, primero, ¿quién se presenta? ¿Quién se presenta, abogado? Perdón, buenos días, magistrado. Carlos Leito Castillo, abogado por los siguientes defendidos cuyo poder está constituido sin percuso de los que vamos a constituir ahora. Don Fernando Francisco Yarsaraki. Ya, cuando... ¿Usted tiene los números de la...? Sí, sí se lo tiene. Me va indicando el imputado y el número. ¿Bien? El número cuatro. Joyce Carolina Pacomio Bahamondes. Por el número siete. Pedro Daniel Chávez Pacomio. Ya, eso no está autorizado. ¿No está autorizado? No, está autorizado por favor. Ah, ya, perdón. No sé qué se va. Don Giovanni... Giovanni... No, primero está el dieciséis. Don Napoleón Alexis I. Capacarati. ¿Y Michael Pond? Ya viene... Michel... Es que ese es el trece, por eso le pido que por favor vaya en orden para poder hacer el... El dieciséis, ya, pero tengo... A ver, me dijo el uno, el cuatro. Ya, el trece. Michel Vincent Pond Jotu. El dieciséis, don Napoleón Alexis I. Capacarati. El dieciocho, Giovanni Rafael Paté Tuqui. El veintisiete, Mario Enrique Pacomio Osorio. Bien. Respecto de qué otros imputados más le van a conferir patrocinio y poder. Le voy a pedir a las personas que vayan siendo nombradas ahora, se vayan poniendo de pie. Señoría, comparece abogado Jorge Hernán Sánchez Fuentes. ¿Perdón? Comparece abogado Jorge Hernán Sánchez Fuentes. Y me constituirán patrocinio y poder en esta audiencia, don Pedro Chávez Pacomio, número siete. Pedro Chávez Pacomio. De pie. Sí. Ya, de pie, por favor. Doña Joana Paoa Tepano, número ocho. Paoa, te hago. Paoa, te hago. Sí, te hago. Te hago, ya está mal en el título acá. Don Juan Ignacio Paoa Tuqui, número once. Don Catiri Tepano Pate, número diecisiete. Ataranga Tuqui Ica, número veinticinco. Y Ricardo Ocaranza Tuqui, número veintiséis. Y la RUT también. Bien. Ninguna de estas personas ha conferido patrocinio y poder anteriormente. ¿Dónde está la RUT? No, ¿dónde está? ¿La RUT? Sí, la señora RUT. Pacomio Garay, número cinco. ¿También para usted, don Jorge? Sí, su señoría. Fernando Yerse también lo que se llama. Bien. Les voy a hacer una sola pregunta a cada uno de ustedes y ustedes van a dar su nombre y van a ir respondiendo. ¿De acuerdo? Les pregunto entonces, mantenga usted el micrófono, usted manténgalo, ¿sí? Ya. Les pregunto entonces a cada uno de ustedes, ¿están de acuerdo con que lo represente en esta audiencia? El abogado Jorge Sánchez Fuentes me dan su nombre y me responden sí o no. Espéreme un segundito, al micrófono porque tiene que quedar grabado. Sí, RUT Pacomio. Bien. Sí, Joana Paua. Sí, Pedro Chávez Pacomio. Sí, Juan Paua Tuqui. Sí, Cateri Tepano. Sí, Ricardo Caranza Tuqui. Sí, Ataranga Tuqui Ica. Bien, si tiene presente el patrocinio, puede conferir respecto de los imputados singularizados con los números 7, 8, 11, 17, 25, 26 y 5 de la solicitud de audiencia de formalización. Respecto del abogado, entonces, Jorge Sánchez Fuentes. Téngase presente, tómese nota en el sistema informático SIAC. Forma notificación, abogado. Forma notificación. Forma notificación, correo electrónico, abogadojsanchez, arroba gmail.com. Bien, déngase presente la misma, tómese nota en el sistema informático SIAC. Bien, abogado. Gracias, señoría. Para efectos de registro, comparece Claudio Andrés Sandoval Soto, defensor penal privado, con domicilio para estos efectos en calle Tuco, Iju, sin número, Isla de Pascua, Quinta Región. Y para efectos de notificaciones, correo electrónico, claudsandovalabogado, arroba gmail.com. Me conferirán, patrocinio y poder en audiencia, los imputados, don Francisco Adolfo Araqui Pahoa. Número. Número, entiendo el 2, señoría. Y don Jonathan Alexander Araqui Pahoa. El 6. Entiendo el 6. Sin perjuicio que ya habrían conferido mediante mandato judicial, fijado con fecha, señoría, 24 de junio del 2019, a este profesional ya la representación. Bien, don Francisco, ¿está de acuerdo con que lo represente el abogado Claudio Sandoval? Sí, estoy de acuerdo. Bien, si tiene presente el patrocinio y poder respecto de Francisco Araqui y don Jonathan Araqui. Sí, estoy de acuerdo. Bien, si tiene presente entonces respecto a ambos imputados, el patrocinio y poder conferido, tomase tu nota en el sistema informático SEAC, así como la forma de notificación del mismo. Gracias, don Francisco y Jonathan. Bien, Defensoría Penal Pública. Buenos días, magistrado. Por la Defensoría Penal Pública, Claudio Pérez García, Defensor Regional de Valparaíso, con domicilio en O'Higgins 1260, Valparaíso, correo electrónico cperez.dpp.cl Bien, respecto a qué imputados... Eso es lo que estábamos conversando al principio, magistrado. Yo sería la idea que nos pudiéramos individualizar y ahí pedirle un pequeño receso. Vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer inmediatamente un pequeño receso para que ustedes puedan ver cuáles imputados van a asumir cada uno y si es que existe algún tipo de defensa incompatible entre ellos. Bien, rica receso en tanto. Gracias. 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 Gracias.